Comunidades vecinas a parques nacionales como el Chiripó o el Parque Internacional La Amistad juegan un papel fundamental en el trabajo de protección y al mismo tiempo tienen un gran vecino para dinamizar la economía de esos sectores. Ese panorama lo dejó claro la viceministra de Ambiente en su visita al Cantón Generaleño. Y que somos responsables y ustedes son responsables porque las futuras generaciones tengan un Chiripó, un Parque Nacional La Amistad para más generaciones. Que sea la prosperidad de las poblaciones y de las regiones. Entonces en este sentido yo creo que el estar aquí con ustedes es un honor. ¿Por qué es un honor? Porque Chiripó y las comunidades alrededor de Chiripó fueron las primeras que apostaron por generar las capacidades para poder atender servicios que quizás antes no lo hacían. Las comunidades se aprendió, se fortalecieron sus competencias. Y es que los parques nacionales son un gran gancho para los turistas y por consiguiente se convierten en una gran oportunidad para traer divisas a estas comunidades. Que no solamente es un símbolo nacional sino mucha gente dentro del país pero también internacionales vienen por el Chiripó. Y son ustedes, con el calor de ustedes, con el servicio de ustedes que la gente sube feliz más como un reto personal por su altura pero con ese regocijo de ser bien atendido. Y esos son ustedes quienes lo están dando. Entonces muchísimas gracias porque ustedes le dan un valor agregado que posiblemente desde el gobierno no podríamos dar. Es más, posiblemente no, no podríamos dar. En el Ministerio de Ambiente también le ponen atención al tema de los corredores biológicos. Trabajar con más personas y llevar prosperidad a más hogares y llevar más empleos a más personas también existen los corredores biológicos. Y en los corredores biológicos desde esta administración estamos comprometidos de poder también poner fondos a disposición a esos pequeños propietarios privados alrededor de nuestros parques nacionales que requieran para poder comenzar a transformar su economía en una economía verde. Un trabajo conjunto, parques nacionales, SINAC y comunidades es un camino para conseguir grandes frutos que se vean reflejados en un mejor desarrollo. Un trabajo conjunto, parques nacionales, SINAC y comunidades